Ahora, grámenos por favor, compañeros, para escuchar a Alejandro Hernández aquí en Sin Censura. Hola, buenas tardes. Sin Censura habla el arquitecto Alejandro Hernández de Guadalajara y Zapopan, Jalisco. Siempre los escuchamos. Es un gusto tener un noticiero que nos pueda dar la información correcta y no como en los medios masivos que se hacía antes. Les voy a leer un comentario que publiqué en mi Facebook personal y dice así. Que te caiga mal el presidente AMLO, eso es válido, pero desear que regrese la corrupción, la oligarquía, la tiranía, la dictadura perfecta, la impunidad, el amiguismo, el compadrasbo, el nepotismo, el abuso de poder, la falta de valores. Disculpenme la palabra, pero eso sí es estar idiota. El presidente ya casi termina su sexenio. Él sabía el cochinero de país que nos dejaron desde el siglo y milenio pasado. Pero nunca se imaginó lo podrido que estaba. Sin embargo, ha levantado el país. Ha sido mejor de lo esperado. A pesar de que sigue habiendo gente que anhela haber jodido a México, nacionales y extranjeros. El presidente casi ha terminado con la corrupción. Porque no digo que todo sea perfecto. Eso sería un sueño. Pero le ha devuelto a México la dignidad. El orgullo de ser mexicano. Su soberanía nacional. Su independencia, porque aunque parezca increíble, en el pasado seguíamos colonizados y no nos dábamos cuenta. Por eso tanta injerencia del gobierno de los Estados Unidos en la política de México. Tenemos un presidente con valor y que hace que se respete a los mexicanos. El presidente no solo ha beneficiado a quienes menos tienen con ayuda directamente que llega a la mano de la persona que lo necesita, sin intermediarios. Sino que también lleva finanzas sanas en el país, una economía estable. Lleva buena relación internacional con otros países. Y también con empresas nacionales e internacionales. Podría enumerar un sinfín de cosas buenas que ya han ocurrido durante estos casi seis años. No todo es perfecto, pero ha sido mejor. Ni un paso al pasado. El pasado es solo para recordar lo que no debió ser. Viva México. Y quiero decirles a título personal que a mis casi 47 años, desde que pude votar por primera vez, pues lo hice por el lado de lo que entonces la UDG era su ideología, de nuestra alma mater. Este, en aquel tiempo, me tocó votar por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Creo que era la segunda vez, porque la primera que se lanzó él fue en el 88 y todavía no podía votar. Si no lo mal recuerdo, estaba en preparatoria o iba a ingresar a preparatoria. Y así me he mantenido siempre del lado de la izquierda y mucho más ahora con una verdadera izquierda del obradorismo. Muy interesante esto que nos plantea el buen Alejandro Hernández. Esta experiencia también muy interesante, muy fuerte. Qué buena reflexión.